hola mi gente buenos días saludos para todos ustedes por aquí voy a comprar un bule o un guaje no sé cómo le dicen en el estado de guerrero, ahorita le voy a preguntar aquí al señor guerrero pero no hay si es el que nos gusta les vamos a grabar así es que por ahí lo vamos a mirar en youtube ok si les piden les van a hablar porque varios nos miran de aquí y si muchos me preguntan a veces nosotros desde cuando queríamos estos panes allá mi mamá bueno cuando lo vendía le decían pan de burro no sé cómo le llaman cuánto vale está de colores ok si está bien deme este de aquel que es de color y este también de 10 y 10 qué trae este que tiene adentro es normal verán nada más que trae como el otro pan aquí los hacen o no están de guerrero porque hay muchos que traen de guerrero también pero ese los hace aquí pero es el estilo de allá si quieres dar su número para que los que vivan aquí en montgomery que que le hablen verán si le van a hablar para los que vivan aquí en montgomery pero si puede decir cuál es su número 55 9 8 19 0 6 6 7 con su nombre samuel olea samuel olea samuel olea así que ahí está el número también traen para las tortillas vamos para el otro lado a ver el oce dale desenguajes más o menos pero miren estos son los bolitos y el este cómo se llama para las tortillas cuánto vale esta bien grandota esta bien gruesa esta es para las tortillas especialmente para las tortillas grandes 55 entonces vamos a llevar el guaje a ver qué tal vamos a ver si podemos echar aunque sea tequila la vamos a echar a ver ahora te lo voy a sacar ahí el señor ya compró su guaje dice agarra el cambio y luego por acá también por acá abajo de guatemala díganle si quieren pan hola mi gente buenos días saludito para todos ustedes aquí andamos gracias a dios venimos a comer por acá ahorita vamos a mostrarle qué es lo que vamos a comer así que ahí por ahí viene mi esposa ahorita ahorita se las muestro por acá ya vamos a ir a comer les voy a mostrar qué bonitas flores qué bonitos rosales mi gente muy bonitos rosales se mira muy hermoso por ahí viene mi esposa por ahí anda la angie miren vean ahí anda la angie jugando parate ahí mi amor parate eso wow qué bonita se mira la angie miren vean mi gente por acá viene mi esposa vinimos a comer parate ahí para que salgas en las flores salgas en las flores un video miren vean miren miren vean qué bonito se mira ahí la señora ahorita vamos a tomar unas fotos para que salga a ver voy a salir con ella a ver oh ahí está aquí está ay dile hola angie dile hola mi gente hola cómo está mi gente hola está muy bonito donde nos gusta mucho venimos a comer mi gente como se vieron muy bonitas las rosales antes de que salgan de la escuela así que vamos para allá adentro vinimos a comer un caldo por acá donde ya les he mostrado vamos a ver fish fish aquí hay rosales miren muy bonitos los rosales igual de los pescados mi gente agua wow miren vean están los pescados está bueno para comer una frita jejejeje señor mamá ya tiene hambre quiere comer un pescado frito quiere no 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 tiene que ir a mamá no fish fish si wow te gusta mamá a ver te gusta mamá dile mamá así que vamos a ir a comer mi gente miren vean como cortaron la planta como una canasta miren qué bonita vámonos mi amor ahí hay más rosales miren miren ahí hay más miren qué bonito vamos para allá adentro vamos a grabar un poquito allá adentro ok mi gente miren vean aquí ya este estoy echando todo el marjun así es que ya ya lo eché este aquí le eché este varias cosas y miren vean ya le eché varias cosas aquí dentro ya no les pude mostrar muy bien pero aquí ya está por ahí mi esposa también tiene irma irma la lleva a comer arroz sopa va a comer así que vamos a echar todo esto y ahorita vamos a ver cómo va a quedar el caldo ok así ya quedó el caldito y miren vean así que doy al caldito señora guzman ni se acuerda que debe no ni me acuerdo que no tengo dinero no tengo dinero lo paga ya vean a su caldo así espero que puedan este ir a comer un lugarcito un caldito de camarones o de lo que sea o de pollo así que provecho y pues ahí luego les gusta mostrando un poquito más al ratito hola mi gente habla mi amor hola estaba lleno tu boca así es que mi gente ya acabamos de comer señor Guzmán solo ahí quedó poquitito caldo ya en el fondo pero ya no es mucho y así quedó los platos ya por ahí todo bien está muy full así que mi gente para todos los que vayan a comer así que mi gente nosotros nos vamos ahorita vamos a ir a ver la cosecha les vamos a mostrar hoy la cosecha vamos a ver, está muy hermosa la milpa mi gente la señora Guzmán no la ha visto pero yo ya la miré está chulada de milpa mi gente ayer llovió y antier pues está muy rico el clima ahorita últimamente así que nos vamos y allá vamos a mostrarle un poquito más bye mami dile bye bye ahorita bye dile pues bye ahí está la año nos vamos dile beso dale beso beso mami beso eso eso dile mi gente nos vemos nos vamos nos vamos vámonos porque aquí espantan ok mi gente ya salimos ya nos vamos porque el agua viene miren vean como está el cielo el cielo se está nublando parece que va a llover está corriendo mucho aire está corriendo mucho aire así que así que nos vamos porque pues vamos a ir a ver la milpa así que acompáñenos acompáñenos a ver la cosecha del señor vamos vamos a ver como va la cosecha tiene una semana así que vámonos a ver y ya pues ahí les voy a mostrar un poquito más miren vean como están las como están las plantas aquel día que vine cuando les mostré apenas estaban saliendo las flores verdad las plantas pero miren vean ahorita como ya está súper grande demasiado grande todo ese pasto miren miren harta semilla ya tiene todo por acá las florecitas muy bonitas moraditas bien moraditas bien bonitas moraditas pequeñitas así es que ahora sí ya está lleno el monte de mucha hierba así que nos vamos nos vamos porque aquí espantan por aquí salió una cebolla miren miren una cebolla miren cebollín ese cebollín está rico huele la comida se le echa los frijoles fritos miren pues aquí vinieron a vender algo y salió la cebolla este huele bien bonito huelelo huele cebolla sí así que nos vamos miren vean estas lluvias flores muy bonitas ahorita hay muchas flores mi gente ahorita va a haber mucho este mucha cosecha de flores así que nos vamos nos vamos mi gente después de comer ya no les pude mostrar la milpa porque se venía el agua y pues ya no ya no pude ir pero después en un rato se limpió pero me pude hacer otras cosas aquí en la casa y le envían aquí aquí voy a plantar las flores ya le eché la tierra apenas la preparé ahorita preparé todo eso ya le eché tierra bien parejito y ahí están las flores todos estos son los que se van a sembrar aquí así es que ahorita lo voy a sembrar y voy a ver ya van a ver cómo va a quedar así que vamos a estar sembrando esta parte de aquí enfrente y luego por acá adentro también por aquí tengo mi trailer porque pues no he tirado la basura que fui a traer en el trabajo que hice por ahí tengo la tierra tapada ahí tengo la tierra tapada aquí anda el oso también aquí anda osito ¿qué pasó? ¿tienes sueño? aquí anda la Angie por aquí también ya sembró mi esposa su jardín aquí ya la escoba la tiró la Angie yo creo así es que por aquí ya sembró sus flores mi esposa ella los sembró aquí ya nomás yo le este le le ayudé a emparejar bien y ya ya los fue sembrando también sembró aquellas palmeritas creo que ya se las había mostrado por ahí así quedaron las palmeritas y por aquí ya tiene sus sus florecitas apenas va a agarrar fuerza porque pues apenas se plantaron ya van como unos a unos cuatro días yo creo aquí ya pisó la Angie y se metió aquí dentro pero así está su jardín de mi esposa y por acá están haciendo la otra planta que sale sus hojas bien grande la oreja de elefante por ahí ya está saliendo sus retoños así es que ahorita voy a sembrar allá afuera ya les voy a mostrar cómo es que va a quedar la Angie ya anda jugando con los pollos así que déjenla voy a trabajar ahí y ya luego les muestro un poquito cómo va a quedar esta parte de aquí que miran que no que no hay nada ahí sembró unas 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 este flores bonitas también mi esposa que son como su cebollita y ya luego van a empezar a salir sus retoños van a empezar a brotar van a empezar a nacer pero toda esa parte de ahí sembró otras flores diferentes así es que ahí van a estar mirando después cómo va a quedar el jardín déjenlos voy a empezar a plantar allá para terminar y a mostrarles cómo va a quedar mi gente ya se llegó la noche ya acabé de sembrar las plantitas así es que este ya nomás les estoy mostrando aquí cómo es que se va anocheciendo ya por allá se mira la claridad pero pues ya ya este vamos a dormir pues aquí vean ya salió más florecitas del pasto apenas le di su primer corte hace ocho días creo que les grabé o hace quince días ya no me acuerdo pero le di su primer corte ya este ya está creciendo miren los árboles cómo están de verde ya bien verdes todos así es que déjenlos voy a mostrar por acá cómo es que quedó el jardín que sembró el señor Guzmán ya este ya lo sembré así quedó el jardín mi gente ya este lo sembré acabo de sembrar dejen que prendan la luz ahí está miren vean así sembré las florecitas ya todo hasta allá lo sembré así es que vamos a vamos a ver cómo van a salir sus sus retoñitos van a salir van a crecer más grandes se va a llenar todo de flor toda esta parte de aquí así es que pues ya este fue lo que hice hoy y otras cosillas que estuve haciendo y pues aquí se terminó este día de hoy ya mañana primeramente Dios será otro día más así es que ya les mostré cómo es que cómo es que quedó el jardín verdad mostrar hoy la milpa pero pues ya no pude ir a mostrarle la milpa porque pues se venía el agua bien feo y iren vean no hay agua y allá está la lunita así es que pues luego les voy a mostrar cómo es que está la milpa pero ya este ya la milpa ya está grande mi gente ya está grande está muy bonita la milpa así es que ya por ahí les voy a estar grabando cómo es que cómo está de grande la milpa y vean los rosales qué bonitos retoños le vienen saliendo todos ya están retoñando de hecho por acá ya hay una unos este unos rosales muy bonitos ahí están saliendo ya por acá hay otro miren hartos rosales le va a salir así es que ya no se mira mucho mi gente ya este ya se está oscureciendo pues ya como les digo vamos a dormir así que cuídense mucho mi gente gracias por su apoyo gracias por sus likes por sus bonitos comentarios bendiciones para todos y nos vemos primeramente Dios en un próximo video adiós adiós